Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa más de Esta es tu Cocina. Mi nombre es Emiliano Molina y hoy me vengo con una receta bien de invierno. No vamos a dejar pasar esta oportunidad para preparar un plato bien calentito. Hoy voy a cocinar para todos ustedes una polenta cremosa con una boloñesa de pollo. Así que bueno, ahora van a aparecer los ingredientes para que puedas hacer esta receta en casa. Para la receta del día de hoy, los ingredientes que vamos a precisar, pimientos, cebollas picaditas, por este lado salsa de tomate, vamos a hacer una boloñesa, en este caso de pollo, obviamente de la gente amiga de Figuríficos Mar, esta pechuga de pollo procesada que va a quedar estupenda en la receta de hoy. Así que, y por otro lado, para la polenta cremosa vamos a utilizar polenta de legumbres helio. Así que bueno, vamos a pasar primero a lo que es, lo que va a precisar más tiempo, que es la salsa, esta boloñesa. Vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva. Y ahora lo que yo voy a hacer, vamos a agregar los vegetales, por este lado, a dorar. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, siempre que vayan a hacer una salsa de tomate, boloñesa por ejemplo, vamos a dejarla cocinar aproximadamente 25 minutitos a fuego mínimo, para que concentre todos los sabores y sobre todas las cosas, que después eso se va a sentir en el paladar. No van a sentir esa acidez que muchas veces va a desprender la salsa de tomate. Así que bueno, tenemos cebolla morada y pimientos cortados en cubos. Ahora lo que yo voy a hacer, me voy a ir con la picada de pechuga de Frigorífico Smart, pollos coqui, obviamente un producto premium que se hace presente en esta Estu Cocina. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer, una vez que se va a empezar a dorar lo que es la picada de pollo, voy a ayudar un poquitito con sal, para que también apote y empiece a desprender lo que es los jugos de los vegetales. Y vamos a incorporar por este lado, orégano. Bueno, si hablamos de especias, hablamos de la canasta también, que se hace presente en esta receta bien de invierno para que ustedes puedan cocinar en casa. Y sobre todas las cosas, hacerle frente a este invierno que se viene bastante crudo. Me voy a venir con lo que es la preparación de esta polenta cremosa. Por este lado yo tengo en la olla cantidades iguales, leche y agua. Ustedes pueden saborizar, si quieren agregarle un caldito, tranquilamente va a quedar bien. O si no así, neutro. Ahora voy a colocar un poquitito de sal para darle sabor también. Y siempre tengan en cuenta lo siguiente. Cuando vayan a hacer una polenta, en este caso, siempre tiene que estar el líquido caliente en punto de ebullición, para luego empezar a incorporar, añadir lo que es la polenta, e ir revolviendo en este caso, para que no se nos haga esos grumos que no quedan buenos. Miren cómo se fue cocinando el pollo, junto con los vegetales. Y ahora me voy a venir con lo que es la salsa de tomate, puré de tomates. Yo lo que voy a incorporar va a ser un poco, para que tenga ese líquido. Y ahora me voy a venir con lo que son, le voy a agregar, en este caso, un tomate. Un tomate cortado en cubos. Y obviamente si hablamos de vegetales, hablamos de verduras, obviamente hablamos de Marcelo Filomeno. Bueno, muchas gracias a toda la familia Filomeno por sumarse a Esta es tu cocina. Lo pueden encontrar en lo que es el mercado de productores de calle 27 de Febrero. Van a encontrar todo lo que es la materia prima, verduras y frutas, por excelencia, Marcelo Filomeno. Así que bueno, un saludo a toda la familia, que seguramente está viendo el programa. Y obviamente invito a que hagan esta receta en casa. Así que bueno, ahora me vengo con tomates. Tomates en cubos. Va a aportar ese sabor también, muy rico. Y particular, obviamente, que va a acompañar con lo que es el puré de tomate. Vamos a revolver un poquito. Siempre a fuego mínimo. Que se vayan concentrando los sabores. Y obviamente que se vaya formando esta boloñesa de pollo. Fácil de hacer. Yo hoy la estoy utilizando con una polenta. En casa también la pueden hacer con una pasta seca, con un penerrigati, con un espagueti. Va a quedar muy, muy bien. Partes iguales dijimos que teníamos de caldo, agua y leche. Ahora me vengo con la polenta. Legumbre Celio, una empresa familiar que está ubicada en Coronel Domínguez. Hacen todo lo que es legumbres. En este caso este producto, esta harina de maíz que queda muy bien. Cocción rápida, que la pueden hacer súper fácil. Y sobre todas las cosas, la pueden encontrar en cualquier supermercado y negocio de cercanía. Así que bueno, saludo también a la familia Dipego. Miren cómo se va incorporando lo que es y va tomando textura esta polenta. Que va a quedar deliciosa. Miren cómo ya tomó esa textura la polenta. Siempre revolviendo. ¿Para qué? Para que no queden esos grumos en la base. Y obviamente no arruine nuestra preparación. Así que bueno. Bien. Tenemos por este lado. Vamos a dejar esto por acá. Lo que voy a hacer. Vamos a apagar el fuego. Lo que se va a seguir cocinando va a ser nuestra boloñesa de pollo. Y cuando venimos del corte, ya presentamos este plato, esta polenta cremosa con boloñesa de pollo. Quedate ahí. Pollo entero, trozado. Y los nuevos productos Rebozados Mark. Frigo Mark. Seguimos con la receta. Ya por este lado tenemos esta salsa boloñesa que la verdad que el aroma es impresionante. Pollo procesado, pechuga procesada, pimiento, cebolla, tomate y salsa de tomate. La verdad, todo lo que está bien para la receta del día de hoy. Y por este lado ya tengo la polenta. Yo apagué el fuego. Ahora lo que voy a hacer, voy a incorporar cubitos de proboleta, obviamente de paladini. Mandamos un saludo a toda la gente de paladini que se sumó a esta es tu cocina también. Vamos a colocar los cubitos de proboleta que va a sumar ese sabor que va a quedar estupendo. Venimos por acá. Vamos a revolver un poquitito para generar todo lo que es ese sabor polenta, leche y proboleta. Así que bueno, ahora vamos a pasar a presentar lo que es este plato. Como pudieron notar, es un plato rápido que lo pueden hacer en casa fácilmente y con productos, obviamente, de cercanía. Así que bueno, ahora nos venimos con la presentación. Tenemos por este lado la polenta, por este lado nuestra salsa boloñesa y vamos a pasar a servir. Vamos a hacer una buena base de polenta para luego colocar por encima lo que es la salsa boloñesa. Boloñesa de pollo, que va a quedar súper amigable con esta receta. Así que bueno, y ahora nos venimos con lo que es la boloñesa de pollo. Bastante salsa, bastantes vegetales para esta receta. Y le vamos a aportar un verde. Y tenemos esta receta súper de invierno, calentita. Y espero que puedan hacer en casa esta receta facilísima. Polenta cremosa con boloñesa de pollo. Espero que les haya gustado esta receta y la puedan replicar en casa. Agradezco a todas las marcas por sumarse y apoyar a Esta es tu cocina. Y obviamente a todo el equipo de RB. Nos vemos en otro programa de Esta es tu cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!